Por la radio Agustín Lasta que tiene preciosos Claro, le tenemos que preguntar a él Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien ¿Bien? ¿Cómo se puede? Sí Encarando Sí, claro, me imagino Che, escuchame, hay... ¿Qué? ¿Qué hay? No, porque recién estaba en mi casa, antes de venir para acá, y... Yo tengo un problema muy grande, que tengo pocos utensilios en mi casa de cocina No soy de... ¿Desayunaste hoy? No, no desayuné tampoco, así que es probable que me coma en Tauro un Fatai Pero aparte del Fatai de Tauro A mí me falta olla, me falta sartén, me falta bifera Nunca en mi vida tuve una bifera Yo tampoco, y siempre me la quise comprar ¿Viste? Hay un montón de elementos que en mi casa no había, entonces no supe qué traer No supe qué traer, porque yo leí tarde lo que estaba pasando ayer Yo abrí Twitter tarde ¿Pasé recién nací de 50? Pasé recién ¿Viste a Twitter? No, 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 me enteré por Twitter de otros amigos Entonces, nada, hoy a la mañana, antes de venir para acá Dije, chao, es la mía, pasé por 7 y 50 Yo estaba de festival, dije, chao, arranca la revolución, resistiendo con aguante Y cuando llegué a 7 y 50 Estaba el uno de control urbano en la esquina El dardo rocha vacío Y un muchacho con... Claro, le erré en los tiempos Claro Le erré en los tiempos Entonces dije... Había mucha gente, ¿eh? Mucha gente Muchísima 7 y 50 Sí En diferentes puntos del país También ¿Vos fuiste? No, yo no fui Me quedé mirando ¿Vos fuiste? No fui, pero digo... ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿El qué? ¿El cacerolazo? Sí Me parece, o sea, muy vintage Pero bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar una cacerola Tenemos que agarrar objetos El Mous Operandi es la cacerola Volvió la cacerola Y sí, claro Hay que agarrar objetos cacerolos ¿Sabés qué? Estuve pensando igual ayer Yo digo, ¿qué cacerola agarro? Porque yo con lo que me salió la cacerola Yo no voy a colpar mi cacerola Bueno, pero vos tenés una Hudson Tenés una Tramontina Tenés una Pidex Tenés, seguramente tenés una olla De esas que salieron caras Bueno, y sí, cuando me mudé Lo primero que me compré en cuota Fue la batería La batería de ollas No, esa no la pongas en peligro No, bueno, pero no tengo otra Pues yo te traje cosas A ver A ver Esta, mira lo que te traje ¿Cómo suena? A ver Mira Esto que no, básicamente una olla no es Es un... Un tapa Un tapa No, una ensaladera Habría que ver de quién es esto, ¿no? Le pido un perdón De Guilos me parece De Fran Bueno, perdón, no se lo vamos a golpear A ver cómo suena Ah, suena bien igual, ¿eh? ¿Te diste? Pará Es buen sonido para marcha ¿Te diste cuenta que el mismo sonido de las cacerolas Es el de los cumpleaños y de las bocinas? Pi, 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 pi Lo dijimos, lo predijimos ¿Qué? ¿Cómo con el cumpleaños feliz? No, el cumpleaños feliz es Que los cumplan felices Esto es Ta, ta, ta Es el mismo sonido cuando se recibe un nene en la plata Sí El de la cacerola también Mirá cómo la narrativa de la cúpula Se empieza a conectar en todas sus fases Bueno, no, 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 no Tengo otra cosa sino para ofrecerte Ah, porque se apagó el... No, pero vos le estás pegando acá Y acá suena mejor Ah, suena mejor, tenés razón Suena bien igual Suena bien Tiene un sonido seco, opaco Ah, acá también suena... Ah, acá es más cómodo agarrar Ahí es más cómodo Y suena igual Es más cómodo Pero atención porque te traje otras cosas A ver, mostramos Tengo otras cosas para cacerolear Porque tenemos que buscar la originalidad en todas las cosas Y hay que ver la manera de... La originalidad Sí, sí Saca tu originalidad que estamos en tiempo de crisis Tal cual, tal cual Es momento de ser creativos, señores En los momentos de crisis es donde uno más aflora la creatividad Así que, mirá, si no, mirá lo haguido Cómo está aflorando la creatividad con el monitor En este momento Todos los días él ejerce la creatividad en este lugar En este momento está usando toda la creatividad que tiene en sus manos Si hay algo que tenemos es creatividad Para manejar un Hitachi de... ¿Qué es ese? ¿La de 40 ese? ¿Un Hitachi de 40? Bueno, mirá Te traigo otra cosa Esta la conocés Esta la conocés porque ya hicimos quilombo con esto A ver Oh, el querido con el que le dimos su PCN ¿Te acordás? Qué épocas ¿No? En la que nos enfrentábamos a los gremios Mirá si la dirigencia del movimiento está acá Ah, wow Estaría bueno Ahora yo creo que cada uno toca su cacerola Da un paso al frente Y como no hay nadie Pues capaz que surge literalmente del propio pueblo La nueva conducción No, claro, claro Si no aparece nadie en la brevedad Yo elijo a la señora de C5N No sé si la viste Sí, la vi, la vi, la vi Yo le pongo mi voto para el PJ Nacional a esas señoras ¿Pero qué vos decís? Que no hay nadie ahora que nos represente como para... Bueno A ver, pero va a tocar el... A ver, ¿este? ¿Qué silencio, no? Ese ¡Ah! Este es para el paro general de la CGT Yo estoy para este Ese es este Es de movimiento realizado ese Sí Ese es placer Ese es placer Pero, ojo Porque el cacerolazo La particularidad que tiene Es que no tiene que sonar profesional Ah Para mí esto es... Es pro CGT profesional Ah, pará Me gusta esto que decís, Barto Vos decís que... Viste que la gente cualquiera cualquier... Y porque el cacerolazo Nació en realidad de otra... O sea, no es muy peligroso Viste el cacerolazo En nacimiento Sí Entonces, nada Le era golpear lo que tenías en tu casa Ok De ahí salió la cacerola Y aparte por las zonas donde se tocaba Que comúnmente era en Capital Federal Ok, ok En las zonas pudientes En zonas pudientes En Recoleta En Palermo Pero como una tradición Ayer estaban todos con la cacerola Pero la idea es agarrar un objeto O sea, porque es algo autoconvocado Claro Es que cae con una chancha gigante Con un redoblante Eso ya es organización sindical No, no sé si... Tampoco vamos a estigmatizar a las organizaciones sociales No, bueno, perdón Pero hay una diferenciación... No, pero estigmatización digo en el sentido como... ¿Cancha de fútbol o marcha de la CGT? O sea, no hay mucho... ¿Qué otras situaciones? O te egresaste o te recibiste Puede ser Bueno, nada, eso Lo preferente sería... Es que si has estado organizando el cacerolazo No, está bien, está bien No, pero la idea es que vos te llegues a algo de tu casa Claro Y eso como que... A la gente viste que le gusta el tema de los autoconvocados O sea que la cacerola es como la... Perdón, creo que no tenemos música de fondo La cacerola es el... Es un elemento Es el elemento del autoconvocado por excelencia Y para mí sí La cacerola, la ollita El viste donde orvís los huevos Ah, eso me encanta La tapa A veces solo se lleva la tapa Bueno, pero para, porque te traje otras cosas A ver qué más hay Este me encantó Pero para mí este ya va para paro general de la CGT Te traje un bidón Ah, este es bueno Bueno, este habla de un porcentaje de autoconvocado alto Y que concurre... Es un autoconvocado de ministerio este Que concurre a una oficina diaria De manera diaria y permanente Claro, este tiene una planta transitoria en el estado Este es estatal Algún tipo de planta tiene Sí, este es estatal O algún contrato A ver, levántalo Porque así suena raro No, este no suena bien Busca, busca Busca la acústica Soltalo, a ver Ahí está Bueno, me gusta Tiene eco Este mata redoblante de la CGT Sí, sí, sí En autoconvocado Che, qué profundo el sonido Tocalo de vuelta Este está bueno, eh No, pero mirá Mirá cómo cambia Si vos lo agarrás Soltalo Sí, mirá Claro, porque le estás parando el sonido Tremendo Yo creo que este habría... Como se nota que hice música Algo quedó Algo aprendiste A ver Porque yo pensé en vos A ver Yo te vi con cara de cacerolear hoy Mirá, mirá lo que te traje Tenían un bidón en el medio No, ese no Un monitor Corre esto Un monitor Samsung de... Creo que es de 16 pulgadas Yo por ahora me quedo con el bidón No, este no me animo a golpearlo Este no? No suena Pero a ver Toquetealo de costado Buscale el sonido La parte de atrás No, para mí atrás No No, esto no suena autoconvocado No, bueno Pero si la idea es que vos agarres lo que tengas en la casa Sí, pero no vas a romper el monitor de tu casa Pero no estamos hablando de romperlo Solamente hacerlo sonar Sí, pero en ese momento de excitación Le pegás como si no hubiera un mañana Mirá No, claro, no No, este no tiene sonido Sonó como la navidad Pa, 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 pa A ver, ese es el coso Es el de toca la botella Lisa No te detengas Es buenísimo No, no me gustó Ahí está Lisa tocando Para, no te gustó este, no? No, no saca sonido Tengo otro más Por ahora yo me quedo con el bidón No Un caloventor Que ya no tiene arreglo Por lo que veo O tiene arreglo Perdón, dice Para que no nos olvidemos Que es el FM Muy bien Es un caloventor del FM Vos cuidalo Porque en el inverno Lo vamos a necesitar Si se usa en la M Hay tabla Che, esto ¿Te sirve? No, no, no Si lo anterior era fácil Y difícil de transportar No, este mejor, mirá Atrás, a ver acá Ahí me gusta más Este es más profundo Ah, podés alternar sonido Es como Es tipo batería No, es el funk brasilero Por si me tengo algo más cerca Donde esconderme ahora Ah, pata lulaia Vamos a caceroliar Este gobierno vamos a tirar Con convocatoria popular Ay, muy bueno Ah, vamos a caceroliar Y nos vamos a autoconvocar Y un DNU tiran Ahí está Me gustó Voy con el caloventor Y a un dirigente matar Lo quiere, lo quiere, lo quiere ¿Le gustó? Sí, le gustó Le gustó A Rama le gustó el caloventor Es una estufa eléctrica Ah, es una estufa eléctrica Perdón Y no la prendió No, por favor No, salimos Nos quemamos más todos Ah, perdón ¿Tiene cara? Tiene cara Perdón ¿Tiene identidad el... Uy, Dios Estoy cansado, jefe Dios, requido No, haces tantas cosas Pará A ver, perdón ¿Tiene identidad el caloventor? Yo siempre quedo solito Ponle Navi, vos sos la que tiene que remar esto Ponle los ojitos más cerca A ver Están, están los ojitos medio corridos Ahí está, ahí está, ahí está Poneme, Meli, poneme Poneme música de fan brasileño Poneme algo brazuca Algo brazuca de fondo Vamos a meterle un poco de contexto Porque nos podríamos ir a vivir a Brasil No Ah, sí Ahora viste que entró en las 12 mejores economías del mundo Por eso Ahora estamos full brazucas Pasa que, bueno Habría que preguntarse Si hubo recomposición salarial Bueno, bueno Pero eso ¿Qué es la recomposición salarial hoy en día? Hoy en día solo queda sobrevivir ¿Qué es eso? Ay, te está hablando en la estufa Hola No me prendas, por favor No tenemos subsidios Y puede venir mucho aumento Perdón Tiene la voz muy parecida a Miguelito Habría que hacer Sí, Miguelito Habría que hacer un casting nuevo de personajes No, una análisis ¿Por qué los varones cuando tienen que personificar algo Ponen voz femenina? Es cierto, es cierto Porque soy una estufa chiquita Ay, pobre santo ¿Cómo es su nombre? ¿Cuántos watts consumís? Ah, bien Muchos, muchos, muchos Chiquita, pero consume mucho Está pensando, Rami, que es un watts Yo trabajo a dos veinte A dos veinte A dos veinte, a dos veinte Ay, Juli Pero para, Raquemo Porque yo no lo conocemos a usted, señor Estufita ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Estufita Ah, Estufita, claro Qué lindo ¿Y usted viene de Brasil, es cierto eso? Sí Escuchá, escuchá, escuchá Escuchá la música, mirá Sí Y estoy contento porque me usan en verano Ah, claro Claro, claro Descansás En invierno me usan mucho Y en verano me guardan en la cama Claro, pobre santo, Estufita Pero Estufita, claro Usted vivía en Brasil y se vino acá para poder tener un uso Porque en Brasil no le usan un carajo Si hay calor todo el día En Brasil no hay cacerolazo Claro, claro Ahora no hay cacerolazo Che, ¿y a usted le gusta que lo toqueteen como cacerola? Solamente en la parte de adelante Ah, solamente de adelante Nosotros le dimos de atrás Ahora, y dicen No sé, por lo que me comentaron afuera del aire Dicen que usted también habla en portugués, ¿cierto eso? No, no es cierto Ah, no es cierto Ay, pero queremos escucharlo ¿Cómo que no? Si es de Brasil Porque creo que es de Brasil, usted Usted nació en Buzios No podemos poner copyright Ajá Ah, poner copyright, claro, está bien Está bien, no pueden poner copyright Bueno, Estufita Cuando quiera ¿Puedo quedar en el programa? Sí, ¿cómo que no? ¿Se puede quedar, obvio? Bueno, me llaman de la producción Bueno, vaya tranquilo Vaya tranquilo Tiene que poner el graf en la Estufita Bueno, Estufita Bueno, pará La corremos Estufita A ver de qué manera no lo matamos Uno, dos Para arriba voy ¡Tres! Aparte, qué cuidado No vaya a hacer que algún niño vea Estufita Desarmarse en vivo Y este, obvio Ya vio su país desarmarse en vivo ayer Bueno, amigos Bienvenidos a La Cúpula Hoy una jornada ¿No te pasa que todos los días es una jornada especial? O sea No, todo esto es durísimo Yo ayer la miraba a mi hermana Porque vino a comer Y le decía ¿Vos podés creer que ¿Quién se mete a hacer un programa diario? Sí Con tinte peronístico Periodístico Guarda En este año Dejame decirte una cosa O sea, van a ver mi envejecimiento total No, al contrario, amiga Mirá cómo estoy, Lautaro Amiga, al contrario Tengo toda la cana hinchada No hay mejor momento en la historia Para que vos encares este proyecto Sí, sí, más vale Si estuvieras en tu casa Estoy cansada, jefe Pero eso No, si estuvieras en casa Estaría caceroleando Si estuvieras en casa estroleando Twitter Estaría caceroleando Estabas organizando el cacerole Capaz que estoy perdiendo mi etapa de dirigente Por estar acá, boludo Tocando un bidón Total Hoy te estarías Serías la cachorra La cachorra de Ledone Uy, te vi Te queda bárbaro La pudo la cachorra La cachorra de Ledone Yo estoy Bueno, cachorra, escúchame ¿Te parece arrancar con el programa? Sí Ya arrancó el programa igual Pero tipo, arrancar seriamente Amigos Bienvenidos a La Cúpula Hasta las 12 estamos con ustedes La UNEOC Ahí nos encuentran en todas las redes sociales 221-508-2447 Nos pueden mandar un audio Nosotros estamos acá solos Haciéndole aguante Hablándole, analizando Porque sé que están ahí Porque los vemos Mándenos un audio ¿Sabés cuál sería la...? Gracias, Meli Esto me viene muy bien ¿Sabés cuál sería una buena consigna para hoy? ¿Cuál? ¿Objetos con los cuales cacerollearías? Cacerol de... ¿Con qué objetos harías un cacerolazo? Con... Claro Fuera de lo común Sale ahora Ya, tenés que salir de tu casa rápido Te agarrás prevenido De hecho estás en pijama Con la pantufla La media rota La uña ¿Qué agarrás? Eh... ¿Vos qué agarrás? Yo agarro al gato No Yo cacerolío al gato No tenés gato primero Fuera, pero Estamos hablando de un... Casi hipotético No, pero pensalo de verdad Ubicate en tu casa No, no, no Yo cacerolío Le pido un gato al vecino Le pido un gato a alguien Yo cacerolío al gato Todo está bueno Porque se estaría escuchando todo el tiempo O sea El sonido de ambiente sería Se estaría escuchando Y yo estaría Haciéndole palmada Como provechito al gato Y sería Porque ahí me zarpe y le pegué más fuerte No, no invito a lo que está pasando Me acabo de dar cuenta Yo cacerolío a un gato Como que vi haciendo miado Así viste cuando lo agarran los gatos Que hacen como un arma Ahí vía Y habría un vecino al lado Que tendría un perro y iría Y sería Seguiría llorando Yo cacerolío a mi mascota Ahí va ¿Vos? No Ahora estoy realmente viendo mi cocina Yo las ollas no las toco Ok Pero tengo una buena ¿Viste? Piscera Pero no la finita Una de esas que son gruesas La gruesa Que tienen pititas blancas Sí, me encanta Voy con esa Con la cucharón de madera Una piscera parrillera Una piscera Una doña piscera Llevo esa Esa con una cosa madera Ahí está 2, 2, 1 5, 8 24, 47 Mirá Ah, perdón Uh, bidoncito Llegó bidoncito Ay, él lo amo Él suena muy poco a él Me lo llevo a él Eh, bidoncito Ahora le vamos a dar voz también Eh, pobre Rami Eh, señores Vamos con el hashtag Con las noticias más importantes del día Vamos con la información dura Atención porque viene a Yelen Verdiñas Claro A Yelen Verdiñas Hoy Eh, eh Es su partido Hoy es el partido de fútbol De Yelen Verdiñas Así como decíamos Que Messi Entraba a la cancha A jugar contra Francia Ahí está la señora de los datos Si sos vos yendo al cacer Eh, el partido de Messi fue contra Francia Sí El partido de Ayelen es hoy ¿Contra quién? Contra los 350 paquetes del DNU Contra el DNU Sí O es, si para algo trajimos a Alle Es para que un día como hoy Se pare frente a un micrófono Así que Por eso Sí, bueno Ella quiso bailar en esta Hay que bailar Todos los días baila vos Hay que bailar Vamos a repasar las noticias del hashtag Sí Vamos a ver Qué es lo más importante Que ocurrió en la jornada Eh, y estaremos repasando Todo lo que ocurrió Ayer por la noche Y vemos cómo continúa esto Señores Hashtag Habría que hacer un resumen De las caras Después del hashtag O lejos Hoy nos sorprendemos Bienvenidos amigos al hashtag De la cúpula A mi lado la cachorra de Ledone Barto Lautaro Alan los saluda Bienvenidos a la cúpula La cachorra me vuelve loco Además tenés una pinta de cachorra Bueno Pero de cachorra mal La cara de Meli O no que Barto tiene pinta De que le dicen la cachorra ¿Qué cachorra sos? Bueno amigos La cachorra ¿Qué es tendencia? Nosotros se lo contamos Cadena DNU Sí Y anuncios Qué lindo día ayer Porque el presidente Javier Meli Presentó un DNU Que flexibiliza El régimen laboral Desregula la economía Interna y externa Afecta la industria nacional Abre paso A las privatizaciones De empresas públicas Va a enviar un paquete Entre otras cosas Va a enviar un paquete De leyes al congreso Y pide a los legisladores La colaboración Para avanzar La que es linda También es la de Que vendés tierras Como quien vende caramelos Tipo viene un señor Del Congo Y te dice Te quiero comprar La mitad de la Patagonia Y Palermo Chico Bueno ¿Cuánto tenés? Dale perfecto Estamos en Pero pará boludo Ahí hay bosques No importa Porque también te voy a derogar La ley del fuego Vas a poder quemar Todas esas hectáreas Y no va a pasar nada Total 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 Ya tenemos vendida La mitad de la Patagonia Imaginate ahora con esto Como si antes No hubiera sido un problema También hacer negocio Con la tierra Ahora Sir Lewis Le vamos a decir Sir Lewis pase República Sir Lewis Esto no es más República Argentina República Lewis No y además Que por qué no también Privatizar absolutamente todo Si si Sociedades anónimas Ah aparte por suerte Ahora los clubes Quédense tranquilos Porque como 6 de cada 10 niños Son pobres Los clubes van a poder ser Sociedades anónimas No además fijate Lo lindo de esto A ver yo entiendo Ponele Ponele que tu hijo tiene hambre Ponele Puede pasar Los nenes siempre tienen hambre Desde el 1 a los 18 Todos tienen hambre O sea eso no importa Ahora Ver a Debrain Haciendo pases En la bombonera Porque vino un jeque árabe Y compró el club O ver en River A Erling Haaland Cabeceando un corner Debe ser increíble Porque claro Va a venir Abramovich El dueño del Chelsea Y va a decir ¿Por qué no me compro Medio fútbol argentino? Y empiezo a tener jugadores Falopa Me compro talleres De Fils y Justicia Todos los que estuvimos Escuchando la Tense Imaginate a Cristiano Ronaldo Haciendo paredes Con el colo barco En la fecha 4 Del campeonato Sir Lewis Del fútbol argentino No veo la hora De que suceda eso Yo prefiero eso Mil veces antes que comer Por favor A ver tenemos el video De las Algo interesante Viste que venimos Hablando de la comunicación La puesta Perdón Antes de La puesta en escena ¿No? Si claro Vos viste realmente No veamos la foto Igual El que O el congelado El que respira Pierde No Vos viste como No fuera de joda ¿Cómo están posicionados Uno por uno Milimétricamente? La indicación clara Era miren al flen Al frente O en un lugar real Fue fijo Y no se muevan Y no se muevan Y algo que me gustó mucho Es el zoom Que metí al cámara De vez en cuando Muy cinematográfico Muy cinematográfico ¿Y por qué? Para que le damos La carita a cada uno De estos Porque estamos acostumbrados Es verdad A tener muchos ministerios Hoy en día Por suerte A Sir Caputo Le vemos la cara Le vemos la cara a Petri Ahí está Yo le digo a Schwarzenegger Petobelo Que tenemos absolutamente A todos Francos Francos acá en la punta Bullrich El que estaba medio arrepentido Que creo que es el de cultura Es el que está atrás Del que parece De Hollywood El señorcito con anteojos Ese era el único Que se movía Debe haber ahí un reto Pero todo fue lo mismo Vos viste el operativo también Javier Millet Como si fuese un capítulo De Black Mirror Era Black Mirror Mirando el operativo Sentado con un show Después a la tarde Patricia Bullrich Tiene una conferencia Con dos personas Armadas al costado Como si fuese una película También orientada En Los Ángeles Hay algo del mensaje Que bueno Que siguen construyendo Solo para prestar atención Ni hablar que del mensaje Pero digo Hay como una intención De convertir todo En una ficción Es como si tuvieran Es como si realmente Estuvieran en todas las áreas Iñaki Improvisando como si fuera Un contenido O sea Es todo un contenido Esto está pensado Totalmente Totalmente Ahí quería ir Todo esto está pensado Como si fuera Un contenido Para Instagram No hay ningún tipo De responsabilidad política De lo que implican Las decisiones Para la vida De todos nosotros Esto es simplemente Un contenido Lo vimos con La marcha de la tarde En la que veíamos A Millet Con cara de preocupado Lo vemos ahora Con estas declaraciones Todo es un posible contenido Para ponerle ads En Instagram Y monetizarlo De hecho Cuando el primer plano De la conferencia De prensa De Patricia Lo que sale justamente Es la CM Filmando al señor Del arma cargada En el hombro O sea Realmente sí Están haciendo Es un gran CM O sea Sí Es un CM Son todos CM Son todos CM A ver Vamos a escuchar el video Y verlo también Que estamos presentando hoy Tiene por fin Comenzar el proceso De regulación económica Que la Argentina Tanto necesita Para poder comenzar A crecer Nadie respira Entre muchas reformas El decreto incluye Uno Derogación de la ley De alquileres Buenísimo Me viene bárbaro En marzo se me termina El contrato Derogación de la ley De abastecimiento Para que el Estado Nunca más atente Contra el derecho De propiedad De los individuos Tres Derogación de la ley De góndolas Para que el Estado Deje de entrometerse En las decisiones De los comerciantes argentinos Bárbaro Cuatro Derogación de la ley Del compre nacional Que solo beneficia A determinados actores Del poder Cinco Derogación del observatorio De precios Del ministerio de economía Para evitar La persecución De las empresas Seis Derogación Bueno, ahí está Ahora igualmente Cuando venga Ache Lo vamos a repasar Es realmente una habilidad No sé hacia dónde Está yendo el zoom Me interesa Sí, el zoom Es muy bueno No, pensé que estaban Encontrando Yo lo que noté Cuando hacían esos Zooms violentos A las caras De los personajes En ninguno Noté seriedad En todos Noté preocupación No, no me Preocupación del tipo No, estoy preocupado Por el país Sino Preocupación De la ¿Qué hago acá? Bueno, es que También hay una cuestión De marque Cuando Javier Milley Termina todo el show Que se hizo a la tarde Arrobó personalmente A Petovelo Y a Patricia Bull Gracias Señoras ministras O sea, el chabón Las va meando también Como diciendo Bueno, por eso me gusta Esto es una novedad En el macrismo Operaba Macri en la cara Pero no lo habíamos visto Casi nunca la cara caputo No veíamos las caras De los ministros Y en otras oportunidades Ese Ese estaba arrepentidísimo Ese la estaba pasando mal Ese era el único Que se movía Y este es La peor basura del universo Que ni siquiera Se planchó el saco Aparte, mirá Un botón abrochado Otro desabrochado La persona más rica del país O sea, flaco Comprate un traje Como la gente Aparte, no siguió El dress code Porque estaban todos De negro y de oscuro Y él se fue con Celeste Y bueno, pero él, viste Bueno, ese Una película Ese Schwarzenegger Directamente Estaba muy fachero ese ¿Eh? Ese, ese, claro Ese estaba en un siestín No, el que se dormía De verdad Era el señor Que está trabajando A través de Patricia Bullrich Que se sostenía la cabeza Realmente por momentos Ese se quería morir Totalmente Patricia está reflexionando Che, lo de la rúa No es mucho esto Y vos cuando decís Yo entiendo lo que vos decís Ese francos El gran creador Coordinador Absolutamente de todo Va a ser Va, es el ministro del interior El que se ascienda con todos Con el que probablemente Nuestros senadores El de toda la república argentina Todas las fuerzas políticas Se tengan que sentar a negociar Sí, el pirulo de la punta Ese Patricia Bullrich Viste que vos decías recién Bueno, se les ve las caras Como de Sabés que ayer yo hablaba Con mi hermana Digo, ¿qué onda, no? ¿Qué se debe sentir Ser parte del gobierno De la rueda? Digo, esta gente No siente nada Y no, ¿qué van a sentir? Si son los mismos Que le recortaron a los jubilados Son los mismos A los que le pegaron Los huevazos O sea, pasa que parece Que no hay Una cuasi memoria De algunos hechos Que sucedieron Pero a esta gente No les da O sea, todo lo que nosotros Nos podamos creer Que ellos pueden llegar a sentir Claramente no Y ni siquiera si se A ver No sé si es por convicción ¿Por qué será? Pero yo no creo Que haya ningún sentimiento Que no sea placer Yo a veces Creo que El autoconvencimiento De muchas personas Es tan grande Que pueden estar Llevando adelante La peor de las De las Pero la vida Le ha dado Muchas enseñanzas A esta gente Pero yo creo que Ellos están convencidos De que tienen la razón Y de que lo que están haciendo Está bien Entonces muchas veces Eso te termina cegando De tal manera Que nunca vas a poder Darte cuenta Del daño que estás generando O a veces Sos un hijo de puta Pero ahora vos decís No, ponele Está bien Vos crees lo de la casta La pobreza es un problema La inflación es un problema Crees que hay que hacer Una DNU Es DNU Por decreto de necesidad Y urgencia ¿En qué momento Vos sos una persona Política Con un poco de moral Política Decís que Por ejemplo Lo de las asociaciones En el fútbol Es un decreto De necesidad y urgencia Necesidad y urgencia ¿Qué club argentino Hoy tiene una necesidad Y urgencia Para convertirse En una sociedad Anónima Además muchachos Estamos hablando De 20 derogaciones Que estamos viendo En cadena nacional Y son 340 ¿No? 340 340 O sea Imagínense la cantidad De cosas que debe haber Ahí adentro Al segundo Se empezaron a filtrar Hay una que es hasta El cese de paternidad De licencia por paternidad Y la baja de días Para licencia de maternidad O sea Una persona embarazada Que tiene que ir a trabajar Muchos más días Que lo que dice hoy La legislación Entonces es cuando decís Bueno, ¿qué te pasa Hasta con los embarazados? ¿Qué problema tenés Con los embarazados? Total Sí, es realmente Preocupante O sea, hay que Hay que tomarse el laburito También Yo creo que ayer Nos los va a traer De poder leer Todo eso otro Porque cuando dicen Modificaciones En el régimen laboral Bueno No son modificaciones En el régimen laboral Es la finiquitud De un montón De derechos laborales Que costó conseguir Un montón de tiempo Tenemos el video Del pedido De sesiones extraordinarias El segundo Mandémoslo Y seguimos repasando Todo lo que ocurrió ayer Solo es el primer paso En los próximos días Llamaremos a sesiones Extraordinarias Del Congreso Nacional Y enviaremos Un paquete de leyes Pidiéndole al Congreso La colaboración Para avanzar En este proceso De cambio Que la sociedad Eligió En un contexto De crisis Que requiere Acción inmediata Los diputados Y senadores De la Nación Enfrentarán La responsabilidad Histórica De elegir Entre ser parte De este cambio O obstruir El proyecto De reformas Más ambiciosa De los últimos 40 años Para poder lograr Finalmente Poner en marcha Las fuerzas productivas De los argentinos Y comenzar A transitar El camino Para volver A ser Una potencia mundial Bueno Ahí está Confío en que Nuestros representantes Don Milley Ahí básicamente Lo que está diciendo Es tuya Es tuya Juan O sea la pelota Pasa de alguna manera Lo que fue sorpresivo Fue la reacción De ayer Como diciendo Bueno Obvio Están nuestros Representantes Y yo no paraba De recordar La entrevista Que tuvimos acá Con el historiador De todo lo que hablamos De cómo se arma La demanda La fuerza de las bases De la organización A mí me sigue preocupando Siento que hay cierta No falta organización En las bases En el sentido De la gente salió Y va a salir Siempre que haya que salir Sino bueno ¿Quién va a dirigir Esa base Enojada Esa base Una persona Que tiene el desafío De gobernar La provincia De Buenos Aires Obligarlo A dirigir Un movimiento nacional Cuando le quedan Cuatro años De gobierno Por delante Creo que sería Interesante Que esta gente Que el peronismo Se junte A hablar a una mesa Y a ver Qué es lo que puede llegar A hacer La CGT También estuvo diciendo Bueno capaz Que el viernes Hay un paro general Un paro nacional Habría que esperar A ver Cómo avanza la cosa Y claro Habló de los políticos Y de su condición Castosa También mi ley Casi comparándolos Con una deidad A ver Pues bien Nosotros hemos venido A decirles Que los políticos No solo no son Dios Sino que son la causa De nuestros problemas Son la causa De nuestros problemas Porque durante décadas Han defendido Estas ideas Empobrecedoras De las que hablamos Mientras ellos Se hacían cada vez Más ricos Porque es la implementación Inclemente De estas ideas Por más de 100 años Lo que nos llevó Poco a poco Peldaño por peldaño Al infierno económico Que vivimos hoy El proceso Ha sido paulatino Y en este camino Nos hemos acostumbrado Y tomado como normales Intromisiones estatales Que son la causa De nuestros problemas Bueno ahí estaba Don Milay El cabezón Gerardo Tirando Y claro Esto provocó De manera instantánea Esto fue a las 9 de la noche 9, 10 de la noche A las 9 Si No y 5 Empezó Estaba grabado Aparte también Obviamente Automáticamente Esto generó La movilización De muchísimas personas Que se acercaron Al congreso A La Plata También Hubo movilización En 750 En diferentes Partes del país En Villa Crespo Bueno Vamos a ir tirando Los videos Y si ese ultra zoom A mi me mataba Si es muy cine Porque tenemos primero En el congreso A ver lo que pasó En el congreso Estas cosas que se han viralizado Que aparecieron en la tele También Me daba mucha Mirá el congreso Mirá Mirá lo que es Ahí dedicándole un canto A la CGT Donde está Que no se ve La gloriosa CGT Tremendo Como Automáticamente Además fue Me daba Me daba Mucha impresión Ver ayer Como a las Once y media De la noche Doce Un horario Que por lo general Para la televisión Claudio María Domínguez Y la repetición De la expo Cachogos En la rural O sea No hay contenido Estaban todos Los programas En vivo De todos los canales Casi todos Igual Viste Algunos canales No transmitían ¿Quién faltaba? No, digamos los que sí Estaba TN Sí Estaba La Nación Más Sí Estaba C5N Pero estaban desde el principio Cuando no les quedó Otra que mostrar Porque esto empezó Desde las nueve y media Cuando aprendí a la televisión Casi llegando a las doce Estaban todos A las doce Sí, a las doce Ya estaban todos Estaba Dugan Con Yagrosky Y Mengolini En C5N En La Nación Más Estaba Canosa En TN Había un pirulo Que no me acuerdo el nombre Porque no lo conozco Pero bueno Estaban todos ahí Sí, el pirulo ese Sí, sí Que tuvo repercusiones A ver en La Plata ¿Qué pasó en La Plata? Mostrémos lo de La Plata Porque también fue tremendo En 7.50 No, chicos ¿Qué es esto? Tremendo Claro, porque Esto me lo comentaba Yo no sabía Falleció una persona En 7.50 Sí, ya sé Falleció un hombre Ahí estábamos viendo La ambulancia del SAME Que se acercaba Momento horrible La verdad En el medio de la tensión En el medio de la tensión Saquémoslo Batémoslo de baja Sí, saquen esto En el medio de la tensión En el medio de la tensión Una persona Una persona que falleció En el medio de los De la movilización De la gente Particularmente en La Plata En 7.50 Y también hubo en la legislatura Bueno, en varios puntos De todo lo que es El centro Lo que sería El microcentro platense A ver, pasemos Otro de los videos También También tuvimos En Villa Crespo Lo vamos a ir repasando todos Ahí estaba Otra perspectiva Eso es La Plata Esto es de 7.50 Apuntado desde el Lardo Rocha Seguramente sea Y la gente que se movilizaba El sonido metálico De las cacerolas Sonando Y la gente en contra De lo que fue El DNU Y este paquete Tremendo De Milley Mostremos el de Villa Crespo También Y ya nos metemos Con otra de las declaraciones Claro, porque Uno Escuchaba a alguien No recuerdo quién En C5N Que decía ¿Cuándo viste Que en una cadena nacional Se mencione Una empresa privada? Es como que yo diga Bueno, un saludo A Amazon Es como que el presidente Esa parte es la barats Igual Muy barats Muy barats Y dicen de hecho Que la mayoría De los puntos del DNU Están acompañados Por nombres de empresas Con nombre y apellido Bien Tipo, esto se reemplaza Por esto Esto lo compra este No lo vi nunca A ver, perdón Me salté al de Villa Crespo Pido disculpas Mostrémoslo A ver Que acá también hubo Ah, pero ahí Perdón Ahí había una señora Con Claro Ella Esa señora Pero perdón Esa señora Tiene una Tiene una sartén de hierro Está bien Esa es linda Para hacer huevos Unos huevos estrellados Esa Tremendo Qué buena Bueno, por eso Habría que ver No nos están mandando audio seguro Pero por ahí hay gente Que tiene guardada todavía La cacerola Ah, sí? Aquella cacerola Aquella sartén Ah, puede ser Es lo que te digo Uno no puede arruinar cualquiera Tiene que tener una Eh, y por otro lado Lo que mencionábamos La... El anuncio de Millet En donde Sí Que menciona a la empresa O una de las empresas De Elon Musk Eh No me jodas Sí, claro Starlink Ah, por eso eran los tuits Claro Ah Fue el guiño Menos original Y más burdo Que vi en mi vida O sea Como Starlink ¿Entendés eso, Barto? O sea Es como que yo sea el presidente acá Y le digo Eh, bueno Y también Un saludo grande A Nutrick La marca con la que alimento a Conan O sea Es como que Nombre una marca Es rarísimo Le agradezco a Pedri Gris Claro ¿Entendés? Bueno Y Essen Que también siempre nos acompaña O sea ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué película estamos viviendo? A ver Vamos a escucharlo a Millet En el momento ese De regulación de los servicios De internet satelital Para permitir el ingreso De empresas como Starlink Solo esa De regulación de los servicios De internet satelital Para permitir el ingreso De empresas como Starlink ¿Vos entendés? La falopa En la que estamos inmersos Pero no era que el ARSAT No servía para nada Bueno Para eso viene Starlink Ah, no me jodas Claro Para eso viene Starlink Estaba bueno Al final tan bueno Que le interesan los masks Sí, sí, claro Y también al Al 6G Que vamos a tener Claro Al 6G Que va a ser pagado Con 60.000 Pastacones Ya no sé qué De la pesos Dólares Bueno, tremendo En los mascos En los mascos Y por otro lado Claro También tuvimos la movilización Muy fuerte Hoy por la tarde Justamente En conmemoración De lo que sucedió El 20 de diciembre Del 2001 Y se puso en marcha La primera chamba De Bullrich Desde la gestión De Millet Con este operativo Anti-piquetes Raro 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 Lo más raro De todo Era que supuestamente La línea era Bueno El que corta No cobra Pero la otra era En la calle La calle no se corta O sea No se corta la calle Esa era como La máxima Apuesta Patricia Bullrich La verdad que Bueno Ahora las vamos a ver Pero lo más bizarro De todo Era que obvio Los manifestantes No cortaron Finalmente Fueron por la vereda Pero los gendarmes Cortaron la calle Por lo que toda la gente Del microcentro Cuando la entrevistaron Le decían ¿Qué opinás del protocolo? Pero está todo cortado Claro Se me complica Era trabajar igual Claro Es un delirio ¿Entendés? O sea En realidad El tema no es Si la calle se cortaba o no Sino quién la cortaba Claro A ver Vamos a ir repasando Los videos que Millet ¿Vos sos la dictadura? A ver Bueno Estaba el encontronazo De la policía Con la gente Con la gente que se movilizaba Ahí está Solano Mirá Bueno Insultos Y descontrol Che pará Porque también esto ocurrió ayer Y fue tremendo Pero le pegaron A muchísimos periodistas Sí A una chica De hecho Que Fue tremendo Yo le quiero mandar Un abrazo grande No solo a un colega Sino que es un amigo A Juan Cruz Coscarelli Que ayer Literalmente Lo golpearon Sí Fue tremendo Él estaba haciendo Estaba haciendo la cobertura Para IP Noticias Y se comió Y se comió insultos Y creo que golpe también De parte de las fuerzas policiales Que estaban ahí Él literalmente estaba contando Lo que pasaba Con su micrófono Y con Camarona Fue que lo acompañaba Y contándole a la gente Lo que está pasando En la calle Y algo que pasaba Muy interesante En esa línea De los periodistas Que cubren en la calle Ayer estábamos Mirando un poco Los distintos canales Cómo se estaba cubriendo Este acto Este acto Este show magnífico Que ha montado Patricia Bullrich Y estaba El cordón de la policía Y vos veías Cómo estaba grabando Cada canal Sí La mayoría de los canales Estaban del otro lado O sea del cordón de la policía Es decir Del lado de la gente Que bueno Han recibido golpas O sea empujones Y algunos canales Tipo La Nación Más Del otro lado Estaban detrás De la policía O sea por lo que tenían Como otro plano Y además bueno Amor en custodia Dios mío A ver Otro video Mirá acá presente Nico del Caño también ¿No? Creo que sí Perdón Un golpe Ah listo Literalmente un uppercut Del Cana Golpeando Ah chicos Bueno es un poco fuerte La bandera del PTS Muchos con la bandera argentina Con la camiseta Perdón Ahí vemos a un muchacho Que Que está haciendo Golpeado Literalmente golpeado De atrás Por la policía Ahí está Del Caño En el medio Intentando frenar La situación La gente Descontrolada Realmente un momento Tremendo Hubo como pasajes Hubo momentos De tranquilidad Y hubo pasajes De descontrol En la movilización De ayer Yo creo que la orden Era clara Esto no se podía Descontrolar Porque Patricia Tenía que poder decir Que el operativo Había sido un éxito Y que ya mantiene El orden en la calle Porque es su caballito Batalla Claro y mientras sucedía Esto Nosotros teníamos En este gran Black Mirror Que es la República Argentina Mientras ocurría esto Teníamos la imagen Del presidente En este deseo Por hacer contenido Constantemente Iñaki Filmando a Milley Preocupado O por lo menos Esa es la indicación Que le dieron Con cara de preocupado Observando lo que sucedía En el centro de monitoreo De la policía Tremendo A ver vamos a verlo Como chusmeaban ¿Qué es esta imagen? La Gendarmería Mientras tanto Y los empiezan a correr Otros piden calma Mientras tanto Imágenes de Milley Y avanza Gendarmería Martín Imágenes de Milley Mirá la cara de Patricia El comando de la Policía Federal Argentina Monitoreando la situación Esto está pasando ahora Imágenes exclusivas Mirá lo que es esta patilla Patilla La pantalla partida De hecho Iñaki subió una foto Del presidente En la que se filtró La clave El usuario La clave de Wi-Fi De la Policía Federal Ah sí, buenísimo Buenísimo Le dijeron Che, Pepona Borrala Porque se nos está armando Nos están queriendo Hackear el sistema Había subido una foto Había teorías ¿Está preocupado Javier Milley O se está tapando La papada? Yo creo que así como Yo creo que así como Destacamos Así como destacamos De Milley Así como destacamos De Milley Esa especie De honestidad Bruta Que no puede Que no puede Controlar En muchas cuestiones Yo creo que se nota Claramente Que tampoco sabe Mentir con esto Es una actuación Sumamente burda O sea Se mantuvo Durante 20 minutos Haciendo la misma cara Ni siquiera 20 Lo subieron a un auto Lo bajaron Estuvo 5 Y estuvieron repitiendo Una hora Esta imagen Que dura Menos de 2 minutos Listo La grabaron O sea Realmente Esto es Es un guión Es un guión Bajó Tuqui Lo hizo Se volvió a subir Al auto Se terminó Y por último Tenemos las declaraciones De Bullrich Haciendo un balance De lo que ha sido La jornada Y con su supuesto Protocolo antipiquetes A ver Que es lo que dice Que estamos Elaborando Una lista exhaustiva De personas Organizaciones Vehículos Beneficiarios De planes sociales En base A cientos de imágenes Para determinar Si cometieron Ilícitos O contravenciones Para ser derivadas A las dependencias Que correspondan Por lo que hemos visto Por el personal Que ha estado Y el centro De operaciones Que tuvimos El único momento Que era inevitable Fue el momento En todo momento Fueron Encausadas Las personas En las veredas Y el único momento Fue Cuando salieron De la diagonal Hacia la plaza Que era imposible Que no cruzaran Por la calle Cuando Fueron A la plaza Se quedaron Arriba de la plaza Porque así fue El protocolo Me cago Por eso Ratificamos Que en estos días Se verán Todas esas imágenes Y los que quebraron La ley Tendrán consecuencias Y los que Cortaron Ahí estaba Bullrich Los que quebraron La ley Tendrán consecuencias Y justamente Para evitar esto Una de las medidas Que tomó El gobierno Fue Estos mensajes Que aparecían En retiro Y en constitución Avisándole a la gente Que si marchaban No cobraban Si era fuerte Digamos El altavoz Utilizado Para ese tipo De mensajes Eso también Parecía Una peli de terror Si no solo eso Sino que también La policía Subía a los transportes Si no se si tenemos Imágenes de eso Y le pedía Documentación a la gente Me vas a hablar Si eso fue tremendo Subía la Bueno la policía A los micros Con un celular Firmándote la cara Pidiéndote identificación Y siéndote a donde vas Las famosas razias Que además En el meacarismo También ocurrieron Al comienzo del meacrismo También se subía a la policía A los transportes Y pedía documentos Bueno eso volvió A ver Mirá el video Mirá el canaboy Ah lo tenemos Empezó la represión Empezó la requisa militar Buena suerte Sube un policía Al transporte ¿No van a pedir los documentos? Está pidiendo los documentos A la gente Una señora Lo empezó a filmar Y no le importó nada Está muy bien Bien por la señora Un micro bastante vacío Lo habrá que decir Vamos tranquilo Otro policía más Bueno son cuatro ya Y subió uno Con un celular Cuando gente Nos están filmando ¿Por qué Esa es la represión? ¿Por qué filman? No la señora La señora Una tirachinche tremenda Descansera Descansera mal Bueno Eso ocurrió también Durante la jornada de ayer Por otro lado Lo quisieron correr Y se llevó la parrilla Y se llevó la parrilla en la cabeza Esto es lo que me gusta La cachorra Aprueba esto O sea necesito Un parrillero Que transporte En la manifestación Al hombro En los choripanes Es como una Hizo como de chola Dice que hace poco Jodíamos con nuestro grupo De amigos Que teníamos que caminar Perinigrando Un choripán Sí Bueno yo creo Que lo tendríamos que hacer A ver tenemos el video De ese señor Que claro Lo corrieron de la marcha Y el tipo dijo No pará viejo Yo estoy laburando Acá estoy vendiendo Mis carnes asadas Me las llevo En la zaviola Un señor llevándose Una parrilla en la cabeza Claro porque empezaban A acercar Y el chabón se iba fumando Está perfecto Aparte decía Le estás ahumando la plaza Claro Estás ahumando Con el olor Se caga risa el flaco Che no No puedo creer Es lo más lindo De las marchas Aparte viste Ahora pero yo Me pregunto Como mierda eso Va a ponérselo En primer momento En la cabeza Como hizo el operativo Como no le quema la cabeza Porque digamos Que ahí tiene Está prendido No un fenómeno Un fenómeno tremendo Claro y bueno Así como estamos viviendo Un momento de tensión absoluta Hay otra gente Que se está rascando La gaviota Justamente la gente Gran hermano Sabes que muchos preguntaban Si todo se va La recontra Remilverga Los sacan O los dejan adentro No los dejan Para mi los dejan Lo que yo me pregunto Que esto ya lo habíamos hablado Ayer Ellos tienen un presupuesto Mensual para ir al supermercado Yo quisiese Que les pegue la inflación Ese supermercado No me imagino Que no tiene ningún O sea No es que están jugando No No son precios reales O sea No hay precios En el supermercado ¿Cómo que no? No Pero viste Que cuando compraban Tenían un presupuesto Pero nunca eran los presupuestos O sea ¿No te acordás Que le daban de presupuesto No sé 100 mil pesos Y compraban para 20 personas Imposible ¿Vos decís que estabas subsidiado Ese super? No Que el precio que tienen En la góndola Deben ser 5 morlacos De gran hermano 400 morlacos De gran hermano Estaría bueno saber eso Para entender Cómo se manejan Ahí con la guita ¿Les pegará la inflación? Si siguen hasta marzo Que se va a ir todo el chori ¿Les pegará En el precio De las cosas que compran? Bueno El que lloró Pobre santo Es Big Apple Manzana Sí Porque Para esto no lo podemos pasar además Porque tiene copyright ¿O no? Claro Y podemos escuchar ¿El audio? ¿El audio se puede escuchar? Se golpeó Manzana se golpeó Se golpeó con una Con un elemento Con un elemento de gimnasio Le erró Y le pegó Y lloró Y se le va a llorar Pobre santo Manzana Mejor no lo pasemos ¿No? Para Ah mirá Listo Ah eso pasó Y lloró Pobre santo Le pegó horrible Y lloró Ah es la que le haces La bocha de boxeo Eso me puede llevar a divertir mucho Creo Tendríamos que tener una acá en la esquina Y tipo cuando estás Para descargar Para descargar Bueno le pegó Pobre santo Manzana le pegó la bochita Pobre santo Yo lo quiero manzana Y por último Un día como hoy Mirá Hoy es el día del gemelo ¿Tienes algún gemelo conocido vos? ¿Cuál es la diferencia Entre gemelo y mellizo? Nunca entendí Gemelos que son exactamente iguales Vienen en la misma bolsa Y los otros Nacen separados No sé No sé La verdad que no sé O sea Tienen cuasi mismo horario Mismo horario de nacimiento Porque comparten la bolsa ¿Cómo se llama la bolsa? El coso La bolsa La bolsa del fetal Sí, pero ¿Cómo llamaba? Tenemos cero ESI La cosa La bolsa La bolsa Bueno, la bolsa ¿Dónde está el nene? Él va a la bolsa Bueno, el hombre de la bolsa El hombre de la bolsa, claro Bueno, sí Yo no conozco ninguno ¿Los barros de chelotos ¿Son gemelos o mellizos? Los mellizos Barros de chelotos Ah, bueno Bueno El día del gemelo Un día como hoy Disney Walt Disney estrenó Blancanieves Y los siete enanitos Un día como hoy Fallecía Federico Mora Líder de Virus Ah, tremendo La banda Sí, una Una, si no mi banda preferida Del rock nacional Amo Virus Y también cumpleaños Paloma Herrera Matías Almeida ¡Shane Fonda! ¿Quién es Shane Fonda? La gente con la que Tal vez nuestros abuelos Hizo ejercicio Durante su juventud Ah, es música de gym Es la persona que Tenía las Los videotapes De entrenamiento Que vos desde tu casa Entrenabas Ah, ¿y tenemos algo de eso? ¿Lo podemos ver? Es una señora que Hizo millones de dólares O sea, body Body de color rosa Hizo multimillonaria Con esos videos La amamos Para entrenar en tu casa Shane Fonda Es como la imagen de él La actividad física En Estados Unidos La actividad física Shane Fonda Correr de las balas Y bailar Al ritmo de Shane Fonda ¿Y sabés qué arranca hoy? Sí ¿Qué? ¡El verano! Si algo lindo Le faltaba este día ¿Vos sos team verano? Ah, empezó Arranca el verano No sé qué va a ser el verano Porque no debo tener ni plata Para comprar protector Todos insolados Todos insolados Con cáncer de piel Sin derechos Yo no voy a tener que salir a la calle Porque con esta piel Caminando bajo el sol Porque el micro va a estar Dos mil dólares No me importa nada Árboles no va a haber Porque la ley del fuego También se fue Viviendo en la calle Porque no hay alquileres Señores ¡Bienvenidos al verano! Vamos a la playa A ti me gusta 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 Vamos a la playa Aunque no tengo plata El ritmo de la noche Mi ley Mi verga No Mi ley ¿Qué te pone este? No hay plata, señores Amigos, qué calor Es la máquina Miranda Vamos todos a la playa Vamos todos a jugar Baila, baila Dale, viejo Hay que meterle alegría Caseroleada, dale Ahí está la señora Ahí apareció la señora Arrancó el verano, señores Qué temón este, eh La única noticia Ahí está, ya en fondo Mirá Esas Tremendo esa mujer Ay, mirá los chicos Qué lindos que bailan Están muy coordinados Es coso, es Es de danza Ahí, me gusta más Me gusta cuando van uno y uno Sincronicen, sincronicen, sincronicen A ver, hagan el movimiento sincronizado A ver, cómo Póngase de acuerdo Ah, y lo que se están perdiendo Ahí está Bueno, los voy a grabar desde acá yo Sigan, sigan, sigan que los grabamos A ver Nuestro James Fonda Me gusta Rami Fonda y Flor Fonda Se te pega Se te pega Y nunca despega Me gusta, está cambiando el paso, eh Ramá Ahí está, tremendo James Fonda Rami Fonda Ah, no, es tremendo lo que hacen Parece Nado sincronizado De las olimpiadas Muy bien Está para el bailando para mí Bueno, amigos Vamos Si ellos van al bailando Le vamos a hacer la vuelta Sí, obviamente A la tribuna Atención porque tenemos A Yelen Verdiñas Que está viniendo Está pagando en Hudson El peaje Ahí donde está Casa Fontenla Y el coso de los muebles Alguna vez fuiste Siempre me morí de ganas De entrar a ese lugar Es mi sueño Viste, boludo Uno siempre pasa y dice Qué lindo ir a pasear ahí Es mi sueño Y además, atención Sí Porque Llegan al programa ¿Quién? Mónica y Rubén Uh, me encanta ya la propuesta Mónica y Rubén Vamos a estar hablando Del estrés De fin de año Buah, buenísimo Una Una es psicóloga Y el otro es médico Especializado en psiquiatría Son pareja No Muy bueno esto Que sean pareja Son Yo me mandé ¿Son pareja? ¿O lo está muy bien? No sabemos ¿Son pareja? ¿Son marido y mujer? ¿No lo sabemos? Para nosotros son marido y mujer Los casamos hoy en vivo Está viniendo Julián el cura No sé Me mandé a tirar que eran pareja Bueno, si no son pareja Tendrían que culiar Porque Tienen pinta de pareja Amigos Mónica y Rubén Vienen a hablar con nosotros Le vamos a preguntar de todo Cómo encarar el estrés De fin de año Y este fin de año Que tiene bueno Sus particularidades Y yo siento que Nos vamos a llevar bárbaro Con ellos Yo siento que sí Me encantaría que nos den Tips prácticos Porque esto va a ser difícil Amigos Una tanda Un poco de música Y ya venimos con más La Cúpula Uhhh Y ya venimos con más La, 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 la La, la, la La, la, la Si enfrentamos la montaña No bajemos antes del final Una casa de verano Y un invierno que nunca se va ¿Dónde ya es nada? 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 Y que pase la noche Desahudarme Y que pase la noche Creo que siempre estuve en otra Nunca supe cuál es la que va Te quiero hablar Mientras bailas Donde haces nada mejor 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 No me echas nada, no No me echas nada, no No me echas nada No me echas nada, no No me echas nada, no No me echas nada, no No me echas nada, no